Usted Usted se me llevó la vida El hambre entera Y se ha clavado aquí en mis huesos El dolor con esta angustia y esta pena Usted No sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe Usted Usted se me llevó la vida Y aquí me tiene Como una roca que el océano golpea que ahí está Pero lo siente Usted No sabe lo importante que fue Usted No sabe que su ausencia fue un trago de hiel Con más destrozador A este corazón Que tan solo partitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted 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 No sabe que se siente perder No sabe que su adiós fue morir Y merecer Que desgarro en este cuerpo Si usted 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 No sabe lo que es el amor Y el miedo que causa La desolación Usted Usted No sabe que el daño causó Como antes Como antes nos ha dado Como antes nos ha dado A este corazón Que tan solo partitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted 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 no sabe qué daño causó Como ha destrozado a este corazón Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe qué daño causó Como ha destrozado a este corazón